Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta cinco minutos para meditar la palabra de Dios y hacernos testigos nosotros de esa palabra que es tan santa y tan buena y que nos daría un camino distinto a nuestras vidas Dice Mateo, misericordia y no sacrificios Es una sentencia que Dios pronunció por boca del profeta Oseas ocho siglos antes de Cristo Por lo tanto, no se trataba de una novedad Pero quienes se cierran al don de Dios no están dispuestos a dejarse inundar por esta misericordia Ni la quieren para otros Por eso Jesús les resulta escandaloso porque Él invita a todos a la mesa del reino Un reino de justicia, de amor y de paz Escuchemos Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 9 Versículos 9 al 13 Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba comiendo en la casa Acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con Él y sus discípulos Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió No son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Vayan y aprendan qué significa Yo quiero misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos Jesús llama a Mateo recaudador de impuestos Alguien muy alejado de la espiritualidad judía y del amor a su pueblo Y ese alejamiento era evidente Trabajaba para el enemigo para el que explotaba a su pueblo para aquel que cobraba tasas elevadísimas a la gente excesivamente pobre para los romanos Mateo jamás pudo imaginar que un maestro lo iba a llamar para que formara parte de su grupo Pero sucedió lo que nadie había supuesto Que el Dios de Jesús además de todopoderoso y eterno sentía un gusto especial por la misericordia Por eso es Padre porque corrige y porque ama Perdona y porque la misericordia es su esencia El corazón de Mateo era bueno y noble solamente que estaba confundido Dios lo amó y lo perdonó Limpió su alma y le dio una tarea anunciar el Evangelio La buena noticia Anunciar que la misericordia La misericordia de Dios es infinita igual que su amor Hermanos He aquí el dilema de vivir en la autenticidad o vivir de apariencias y en la falsedad Si esto lo trasladamos al día de hoy es muy normal que muchas veces uno vea y muchas veces también en nuestra propia vida vivamos de apariencias y no con la autenticidad que el espíritu cristiano nos reclama Tengamos más misericordia con el prójimo seamos más fieles a nosotros mismos vivamos nuestras propias realidades con valentía y con humildad y veremos que vivir una vida en la autenticidad es mucho más productiva y provechosa Hacemos esta oración Gracias Padre Dios porque enviaste a Jesús para sanar a nuestra humanidad herida por el pecado Te pedimos la gracia de levantarnos y seguirte con alegría como lo hizo Mateo Hermanos el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes y que esta palabra sea como dijo la querida hermana Teresa de Calcuta Todas las mañanas planten una palabra una frasecita un versículo de la Biblia y cuando llegue la noche recuerden a ver si realmente la cumplieron que pasen muy feliz fin de semana y que Jesús y María los bendiga que llegue a la próxima de la próxima y que Jesús que nos encontramos a la próxima